Hermano mío, tú que ayer sembraste de luz, a cuánto desamparados y desesperados llegaron hacia ti. Ayúdame a seguir por este sendero de luz, ya que como hombre supiste vencer el mal. Ayuda a todos nuestros hermanos, rompiendo barreras y cadenas. Baja tu santa mano, bendíceme la frente, que el Padre Eterno que te dio tu gran poder, que cada día te haga más fuerte, que yo, después de la muerte, te seguiré amando. Pancho Sierra Pido la gracia para la persona que pueda estar mal. Gracias Padre.